Gabriel González es DJ Gatomix oye mami ponte de espalda Dame este corte con la llave, mueve tu chapa Like the baby mo Y ve pa' que fue que lo torcho pero Esa malla like Dame tu chapa Like the chapa Like the chapa Like the chapa Cuando yo te agarrete en ese bebé No me deja que le voy a chocar Baby, chapa Like the chapa Sonic, 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 Sonic En cinco me pa' que fue que lo tengo Un patín, mueve tu chapa Es que yo no pal de irab ... Y coi que nadie en que el 75 Amo a ver que me la habita ... Dale... En 5... Mete cortes con la chao, Mola... No se eso cuando placa... Menes a tu chapa, Bele a tu chapa, Suel , Bele mami, Bele mami, Bele a tu chapa, Bele a tu chapa, Que cena bla gata, P agata, Plaga de liot, Regres que yo soy mucho Papá K outro Y con mi rey de la de fútbol que se fue Vivan produciendo el fruto Y ese es el sueño, la oportunidad, la necesidad Supone lo que mata el señor es goberna No me vengas cuando hay un balón Vivan produciendo el fruto Monto, coca, gafas, y estamos juntos Estamos juntos, compañeros Monto, coca, gafas, y estamos juntos Y tú me tomas, pom, pom, vimos Una cuera, así sus signiones Me dicen la bola Ando controlando, pom, pom, pom Una goma, pom, a que estoy encolaño a los blancos Y si no estoy en la esquina, fui de un pronta Hay Lu, hay Lu, ls bit Aşigukecita da-me en tu gato Veracura marido Aşigukecita da-me en tu gato Numero, uno, dos, tres, cuatro Ella da la papa Me da la oreja, pero no Ella me dijo, tú lo quieres chiquito, yo estoy pagando mil, si tú tienes falta, dale para allá, que me llera, como de ti. Ya, que linda se puso. Corrillo, todo el corrillo. Vamos a la bocina, mi corrillo taliente. Mírame los dientes, míramelo, estoy enfermo. Yo estoy frío y tu calma. Sería, los cueros están en un guía. Saludos a tu familia desde los tiempos bailes. Que con los cortes que dicen, soy un capotillo, yo soy el millo. Como me tarreo, no te han hecho. Sale, pile, ya, te pido, sale, pile, ya. Lo que sale, pile, ya, te pido. 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 Pero que linda, ay, ay, ay. Pero que linda, ay, ay. Pero que de los paris se lo ganan, ay, ay, ay. Ay, qué linda, muy parando oír, yo ganan. Ay, bebé, pero qué, ay, bebé. Ni yo quiero que, no quiero que, no quiero, que, no quiero. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Lindo de baby, que, que, que lie, que, que. El zapato ya anda maquillada, y con sus amigas que tratan de querer, y con sus amigas que se vengan, 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 y con sus amigas que se vengan. Llama la María, me la lleva, y le lleva a誰 más El de la moto llena de mañana, y me estaba así Ah mamá esta muralla con su mujer Una mamá esta está mavís, para lerio a la hat, que estaba así chico zumpazo, chico zumpazo, chico zumpazo, soy c ruined sus brazos estafa, chico zumpazo, chico zumpazo, hay entupar. Le la la la. ¿Y yo 이�en? Gracias.